Bueno, vamos a pedirles la compañera, madre de familia, compañero, padre y amiga también. Bueno, vamos a pedirles la compañera, madre de familia, compañero, padre y amiga también. Y de la estudiante de la normal para iniciar el mitin que tenemos el día de hoy, compañeros. Queremos antes decirles que los padres de familia, que hoy nos encontramos en este lugar, compañeros. Manifestándonos, como siempre, lo hemos hecho desde el día de la desaparición de los estudiantes, que hemos salido de las calles a lo largo y ancho del país, llevando las demandas de la presentación con vida de los 43. Así mismo, compañeros, la investigación de los temas que hemos planteado, como es el tema que hasta el día de hoy no se ha resuelto. El tema del ejército, el tema del tráfico de droga en el vuelo a Chicago, resultados de los celulares de todos los implicados, pero también, compañeros, el tema de la detención de la policía federal y estatal y municipal de Dichico, Guerrero. Hasta la fecha, compañeros, no hemos tenido ninguna respuesta. Lo que hemos visto, compañeros, es que estas autoridades, como estoy acostumbrado, tratar los asuntos de granudad en este país, han estado cambiando de procuradores a procuradores. Y el mensaje, el nuevo procurador, o los nuevos procuradores que llegan, siempre salen con ese argumento, con ese mensaje, de que no saben que por si apenas van a estar revisando los estudiantes, pero que sin embargo están dispuestos a conocer e investigar lo que pasó con los estudiantes. Eso ha sido la información que han dado estos procuradores, que hoy se encuentra Raúl Cervantes al frente de esa dependencia. Lo mismo dijo hasta el día de hoy, que va a investigar, que tiene mucho interés, que pronto vamos a tener la respuesta. La respuesta, compañeros, nosotros estamos cansados de escuchar la información de esos personajes, pero que en realidad no están avanzando en nada, en esas líneas que tenemos, compañeros. y creen que con eso vamos a estar creyendo sus palabras y creen que con eso nos van a tener contentos, creen que con sus mensajes nos van a dejar o vamos a retirar detalleros que tengan equivocados esos funcionarios. Nosotros queramos, por ello, la última rienda de los padres, emplazamos a las autoridades, a la PCR, que nos den la respuesta, el fin de hoy, de agosto, compañeros, porque ya es demasiado, demasiada burla que han hecho que los padres en el pueblo de México, que me piden información, me piden pruebas, me piden evidencia para comprobar la participación del ejército, me piden pruebas para avalar la intervención de la policía estatal, federal y municipal, que más padres quieren, cuando tenemos las evidencias, la mano, pero eso es una modalidad de esas autoridades para decir, para hacernos creer que son interesados. Por ello, que talleres y el Tremel, respuestas del Tremel y cuando se sienten estudiantes, vamos a seguir en esa lucha hasta encontrar la verdad. Por eso, de agosto, de agosto, aquí están los compañeros. Una condición de padres y la otra condición anda en una caravana en la parte sur de nuestro país. El día de hoy también está haciendo el mismo evento una marcha de campos, compañeros, haciendo allá esa denuncia que de este gobierno no ha querido avanzar en esa línea. Por eso, compañeros, queremos agradecerles la presencia de cada uno de ustedes, de todas las organizaciones que hoy nos acompañan. A continuación, compañeros, vamos a verles la intervención de un padre de familia para iniciar este mitin que es del pueblo y que este mitin tiene la posibilidad de seguir levantando la voz, seguir luchando, porque el gobierno no ha cumplido todos los compromisos establecidos. Por ello, compañeros, vamos a tener el bien, vengan a mentir y escuchar la voz del compañero. Compañeros, compañeros, compañeros. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes. Agradecer a los medios, ¿verdad que? Con la lluvia que están con nosotros. Agradecer a todos ustedes, a cada uno de ustedes, ¿verdad que? También hagan ese gran esfuerzo por continuar esta gran lucha que hemos llevado ya en estos 33 meses. Es increíble como otros países, ¿verdad que están llamando la atención? A estos sinvergüenza. Que no tienen vergüenza, no tienen sentimientos. La verdad, es visto por todos nosotros. No lo podemos negar, es cierto. Es algo, es una lucha que hemos llevado y que no quieren esclarecer porque no quieren. Ellos dicen que la línea del de la río del líder que le llaman que están esperando. Nosotros queremos que agarren a estos policías que participaron en la agresión, que se llevaron a 25 muchachos a Bucuco. Queremos que los agarren y los investiguen. Ya no queremos más mentiras. Estamos desesperados. Estamos cansados porque siempre dicen lo mismo. Siempre prometen y no cumplen. Dicen una cosa y hacen otra. Es increíble como como se siente el coraje, como esta rabia que tenemos de encima. Que no porque hayan pasado 23 meses nuestros hijos ya los olvidamos. Jamás vamos a olvidar a nuestros hijos. Son 43 muchachos, 43 futuros maestros y miles aquí en México. Miles desaparecidos que también sienten el mismo dolor y la desesperación. Igual que nosotros los padres. Por eso tenemos que unir las fuerzas o las organizaciones con diferentes demandas para luchar juntos y no estar separados, divididos. Tenemos que luchar juntos. Agradecemos de verdad de todo corazón este gran esfuerzo que hace para estar con nosotros apoyándonos en esta en esta gran lucha. Muchísimas gracias y aquí estaremos y que estén al pendiente también de verdad lo que pase este 14 de agosto porque no nos vamos a quedar así para que nos sigan apoyando. Queremos que este 14 de agosto nos digan avance ya no queremos retira y que estén al pendiente y decir a la sociedad que no se enfade de nosotros porque a cualquiera le puede pasar y es difícil no pueden estar en su casa tenemos que seguir luchando no puede uno decir hasta aquí llego hasta aquí paro de buscar a mi hijo no lo puedo hacer creo que nadie de los padres que tenga familias desaparecidas no lo vamos a hacer y por eso tenemos que exigirle a este gobierno que tenga que haber justicia también para los caídos no es justo que todo se quede impune da mucho coraje da muchísimo coraje a la verdad señores vivir saber que no somos culpables y no los agarran no se atacan de este gobierno va a tener que hacer algo pero nosotros el pueblo tenemos que exigirle y tiene que estar por el paradero de los 43 y los miles que también están desaparecidos porque vivimos el S.O.R.E. vivos los queridos porque vivos el S.O.R.E. vivos los queridos hasta la victoria siempre camaradas gracias bueno gracias compañeros compañero Tifadio por su intervención a continuación vamos a dar la palabra a una compañera madre de familia la compañera Joaquina adelante compañera Joaquina para que también escuchemos la voz de una de las compañeras que también ha estado luchando desde el día 26 hasta las 20 gracias muchas gracias por acompañarnos a todos los que están viviendo ustedes están de pie conmigo mi nombre es Joaquina García adelante dice Marquise que la licencia de García pues a 33 meses de la desaparición de nuestros hijos hemos vivido una insistencia por verdad y justicia ya no queremos andar aquí porque mucha gente dice que somos revoltosos ciudades pero yo creo que todos los padres harían lo mismo con sus hijos que vivían y quieren luchar luchando para saber dónde están sus hijos porque nosotros sabemos muy bien que no es el Estado que desapareció los explosivos y el Estado nos tiene que devolver vamos a seguir en pie de lucha con nuestra lucha para que se aclare todo esto porque no son nuestros hijos nada más hay miles de desaparecidos de todo el país y aquí le quiero decir a Peña Nieto que da pena que vaya por allá a decir mentiras que no son ciertas primero que se aclarezca todo lo que está pasando aquí en nuestro país y después que se vaya por allá a saber a querer controlar a la mente seguimos pues agradeciendo a todas las administraciones que nos siguen apoyando que nos ayuden para que ese movimiento no quede no quede solo que siga esto que siga la lucha que siga la exigencia de presentación con vida de los normalistas y también queremos que se haga justicia por todos los presos que tengan libertad por todos los que luchen por su tierra por su trabajo nosotros vamos a seguir aquí en pie de lucha no vamos a abandonar esta lucha queremos que regresen nuestros hijos queremos que vuelvan a su escuela a estar en mi casa esperándolos muchas gracias porque vivo se lo han llevado porque vivo se lo han llevado bueno compañeros vamos a darles la palabra a un representante a un representante de la normal de los tirafas y enseguida a la intervención del integrante de la jueza adelante compañero no no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno a 33 meses de que este gobierno aún no ha dado ninguna respuesta son ya 33 meses de infinidad son 33 meses ya de justicia y este gobierno aún no ha dado ninguna respuesta a todas las peticiones no ha dado ninguna respuesta a las preguntas de los padres de familia no ha dado ninguna respuesta al pueblo tantos años ha vivido explotándonos tantos años ha vivido abusando de nosotros y hoy ¿por qué se ataca a nuestros compañeros? ¿por qué no desapareció a nuestros 43 compañeros? ¿por qué este gobierno pretendía desaparecer a las normales rurales y pretendía con esto sembrar el miedo a nosotros? sin embargo hoy nosotros hemos tenido que seguir luchando sin embargo hoy nosotros tenemos que olvidar ese miedo y sembrar ese sentimiento de lucha porque así solamente podemos combatir estos embates que el gobierno ha dado sin embargo él nos ha dado sin embargo el presidente de represiones no da ninguna respuesta no da marcha atrás a todos estos embates de la normalismo rural y lo podemos ver como hoy ha atacado a nuestros compañeros normales rurales y los normales rurales hermanas como atacó a la normal de Cañadaón al Aguasaliente como atacó a nuestros compañeros de Piritecío en Michoacán estos embates siguen estos embates no paran y es por eso que hoy nosotros debemos unificarnos en una misma lucha hoy debemos levantar el mismo puño para exigir justicia justicia por todos aquellos que han sido golpeados por este gobierno por esta dictadura que se vive por esta falsa democracia en la que estamos porque hoy nos damos cuenta que si estás en contra de este país que si estás en contra de este sistema se declaran traidores de la patria y los verdaderos traidores son ellos aquellos indiformados que se supone que nos deberían dar protección no son más que la delincuencia organizada no son más que quienes nos están aceptando realmente y pretenden desaparecernos porque hoy si alzas la voz se desaparecen se asesinan es por eso que nosotros hoy no olvidaremos toda la sangre que se ha derramado de tantos compañeros hoy no olvidaremos a nuestros 43 compañeros porque es necesario que ellos regresen porque es necesario que haya un poco de justicia en este país donde los derechos humanos no se atienden donde los derechos humanos no existen donde la constitución y sus diferentes artículos no sirven para nada porque en realidad ¿para qué están? solamente es un papel donde no se respeta nada porque en realidad solamente son cinco artículos que están ahí para leerse porque a pesar de que conocer a nuestros derechos no son respetados porque a pesar de que nosotros no llevamos a cabo algún acto de violencia no llevamos ningún acto de violencia el gobierno viene y mediante sus sirvientes sus uniformes nos golpean mediante saludos de toletes mediante saludos de piemos es como quieren siempre dialogar con nosotros es como quieren hacer que nosotros dicen que entendamos que hacen las cosas bien sin embargo nosotros sabemos que todas estas cosas lo hacen para callarnos lo hacen para satanizar la lucha social lo hacen para que aquellos que protestan quieren como delincuentes es por eso que hoy nosotros exigimos alto a la represión del Estado exigimos alto a la represión a los normales rurales alto a la fatalización de la protesta social exigimos hoy la presentación con vida de nuestros 43 compañeros porque darán ya casi tres años y aún no hay ninguna respuesta darán ya casi tres años y todas las injusticias siguen es por eso que hoy no debemos olvidar nuestro pasado no debemos olvidar que estamos derramando el cambio para que nosotros nosotros seamos libres en este país para que nosotros tengamos derechos para que nosotros anduviéramos sin miedo y no fuéramos esclavos porque hoy por hoy seguimos siéndolo a su mano nos lo dicen así porque hoy por hoy no somos libres en este país democrático que se supone que es así hoy por hoy vivimos con miedo hoy no podemos estudiar no podemos ser estudiantes no podemos existir nuestros derechos porque el gobierno vemos nosotros a gente de que bajos recursos que no quieren que salga adelante porque parece que nosotros conocemos la justicia nosotros conocemos la pobreza y nosotros queremos salir adelante para realmente sacar adelante a nuestra misma gente a aquellos que dejamos de nuestros pueblos a aquellos que dejamos de nuestros hogares porque queríamos una vida mejor al gobierno esto lo oiga al gobierno esto lo molesta hoy a ver que la gente de bajos recursos tome un libro y comienza a leer que la gente de bajos recursos comienza a tener educación ellos quieren seguir manteniendo los unidos porque quieren mantener su mano de obra barata pero es que no podemos olvidar todo esto hoy debemos seguir luchando debemos seguir resistiendo y debemos seguir resistiendo justicia justicia por todos los que han sido venciados por este gobierno justicia por todos los desaparecidos para que ellos regresen a nuestros hogares para que nuestros compañeros regresen a nuestra escuela normal rural porque nosotros seguiremos manteniendo vida esta lucha seguiremos luchando por mantener vivo el normalismo rural y por mantener abierta a nuestra escuela normal rural de Ayotzinapa es por eso que hoy seguiremos luchando seguiremos al lado de los padres y seguiremos al lado del pueblo siempre resistiendo y siempre combatiendo esta injusticia mis padres medica en que no hay que estudiar pero que hay problemas que comenta y un cual mis padres es que se 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 Política, 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 Política. Política, 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 Política. Política, 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 Política. Política, 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 Política. 26 de septiembre no se olvida, es de luchar contra viva. 26 de septiembre no se olvida, es de luchar contra viva. 27 de septiembre no se olvida, es de luchar contra viva. Compañeras, compañeros, hoy cumplimos mil días de valor indescriptible de parte de los padres de familia. Hoy cumplimos mil días de incertidumbre en que nos mantienen estas instituciones corruptas del Estado mexicano. Hoy cumplimos mil días de incertidumbre en que se evidencian la impunidad en que quieren mantener el paso de Jequilapa las autoridades del Estado mexicano. Pero también hoy estamos cumpliendo mil días de un largo caminar en donde la voz de los padres de familia se ha erigido en esa voz rebende y en esa voz de esperanza que se niega que se niega que se niega que se niega a que los derechos humanos sean sopultados, que se niega a que los desaparecidos en este país sigan siendo solo una cifra o promesa. Mil días, mil días en que la voz y la lucha de los padres de familia recorre a lo largo y ancho del país, estrechando otras causas de nuestro pueblo, estrechando la mano a otros hermanos que luchan por su tierra, que luchan por los presos políticos, que luchan por los miles y miles de asesinados en este país, solo por alzar la voz y solo por querer un modelo económico y solo por querer un país distinto y un país mejor. También, compañeros, compañeros, hoy queremos denunciar esta represión sistemática que viven nuestros compañeros estudiantes de las normales rurales de este país. Los compañeros, los compañeros, los compañeros del Instituto Michoacán, con las consecuencias honestas de la lesión de la verdad que sufre hoy en día nuestro compañero y que lo tiene postrado en una cama de hospital por las malas asesinas de la policía de este Estado mexicano. Desde ya hace varias décadas, esas malas han sido utilizadas para matar a estudiantes normalistas. Ya lo recordamos el 12 de diciembre del año 2011, con el asesinato de los dos de nuestros compañeros. Ya lo recordamos el 26 de septiembre, con el asesinato de nuestros tres compañeros, que no olvidamos. Contra cientos, decenas de los trabajadores sociales, y ahora, de nueva cuenta contra nuestros compañeros del Instituto Michoacán, compañeras y compañeros. Y queremos denunciar que hay un partido político que ha destacado entre todas estas agresiones. Y eso es el partido de la revolución democrática, que hoy se enfana de ser alianza para volver y querer enquistarse en el gobierno. Fue Ángel Aguirre Rivero, compañeros, compañeros, no lo olvidamos, el que se confabuló para desaparecer a nuestros compañeros el día 26 de septiembre. Fue Ángel Aguirre, compañeros, quien dio la orden para asesinar a nuestros tres compañeros el día 16 de diciembre del año 2011 en la autopista Alcel. Fue Ángel Aguirre Rivero, compañeros, un gobierno del PRD del municipio de Iguala, quien perpetró este crimen atroz con nuestros compañeros. Y es Ivano Aguirre, en Michoacán, el que dio la orden de agredir a nuestros compañeros del Instituto Tío. Hacemos esa denuncia, compañeros, compañeros, porque hoy vemos que gente del PRD se pasea por este país que no sin nada. Cuando tienen las manos manchadas de sangre y exigimos sucio político contra Silvano Aureoles. Y exigimos una investigación de cautiva contra estos chacales y lutres que desde hace años vienen agrediendo a nuestros compañeros. Pero también a los paristas, también a los paristas, que en mal forma lo vienen haciendo contra nuestros compañeros. Nosotros nos preguntamos, compañeros, compañeros, ¿acaso es delito querer estudiar y ser profesores en este país? ¿Qué delito están cometiendo nuestros compañeros por querer estudiar, compañeros, compañeros? ¿Por qué no perseguir y por qué no utilizar esa fuerza pública contra la delincuencia organizada? Pero veo, compañeros, compañeros, hoy ellos forman parte orgánica de esta delincuencia organizada. Y los enemigos somos los enemigos, los enemigos somos los normalistas rurales, los enemigos son los maestros y maestras del magisterio democrático de este país. Los enemigos son los compañeros que defienden su tierra. Por eso, compañeros, 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 la convocatoria nuestra es para que este 15 de septiembre podamos desplegar una verdadera jornada de lucha que eleve el pelo de la protesta para que el día 26 de septiembre estemos concluyendo en movilizaciones en todo el país. No es solo movilizaciones conmemorativas, sino movilizaciones en que logremos mostrar la fuerza de nuestro pueblo, en que logremos mostrar la unidad, pero no es que hoy estamos siendo agredidos, porque ya no estamos dispuestos a seguir soportando, que nos sigan aplastando, que nos sigan matando las malas oficinas de esta policía, de este régimen nominal y de este régimen corrupto de este gobierno de Enrique Peña Nieto. ¡Porque viva el celeste! ¡Viva los celestes! 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 ¡Viva los ¡Un presidente sin presidente! Gracias compañero. A continuación, queremos desde aquí, a nombre de los padres de familia, padres y la normal de los ciudadanos, queremos agradecer y enviarle un compatriotas saludo a las organizaciones que hoy nos acompañan, que son los compañeros de la CETEC, integrantes de la CETEC, del Magisterio Democrático del Estado de Guerrero, también son aquí los compañeros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también reciben compañeros y secretativos saludos. También queremos agradecer a los compañeros de la revista, que siempre han estado con nosotros, y desde aquí les enviamos este compatriotas saludo, compañeros, que estamos con ustedes, y aquí, hoy, mañana y siempre, compañeros. También queremos saludar a los compañeros integrantes de la CETEC, también desde aquí, a nombre de los padres de familia. De la misma manera, compañeros, de los compañeros integrantes de la Prepa Popular de Cuba, también reciban un compatriotas saludo. De la misma manera, a los compañeros del Frente Popular Revolucionario, igual de los compañeros, a los compañeros y las compañeras por la gusta, igual de los reciban este compatriotas saludo. De allí mismo, compañeros, los compañeros integrantes del plantel de la CETEC, un compatriotas saludo, vamos a continuar con esta intervención, daremos la intervención a un representante de la CETEC para que también haga denuncia, informe qué está pasando el día de hoy, compañeros. Hoy, recordemos que desde la fundación de esta organización, la más antigua de este país, compañeros estudiantiles, hoy, desde su aparición hasta la fecha, compañeros, han sido adheridos, han sido asesinados, han sido desaparecidos a muchos de los integrantes de esta federación estudiantil, compañeros, para defender los derechos que eran víctimas por las autoridades de los normales. hoy, hoy, siguen en pie de lucha, hoy, siguen luchando al lado de los campesinos, al lado de los maestros, de los prácticos, que luchan por transformar este país. Por eso tenemos el honor de estar con ellos, y que también de acompañar esta lucha. Por eso tenemos el honor de estar con ellos, y que también de acompañar esta lucha. Por eso tenemos el honor de estar con ellos, y que también de acompañar esta lucha. Aquí estamos los niños de siempre, no nos metemos, no nos rendimos, desistimos. Pues bien, camaradas, un abrazo fraterno a este movimiento de los 43 compañeros desaparecidos. Porque como federación, abrazamos este movimiento, porque no fueron compañeros que desaparecieron, fueron hermanos, fueron del mismo pueblo. Es por ello que hoy nos venimos a proclamar en contra del gobierno capitalista, en contra del gobierno fascista, que siguen desapareciendo. No solo son 43 compañeros, son miles y miles desaparecidos. Que luchan cada día por encontrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus compañeros. Como federación, hacemos lesión en que nosotros estaremos en la lucha por seguir buscando a nuestros 43 compañeros. Ya basta de que con los pueblos nos quedemos callados, que con unos cuantos vengamos a protestar en contra del gobierno. Porque de eso se trata, camaradas, de las organizaciones, del acostumbramiento de masas. Porque no podemos luchar por separado. Tenemos juntarnos todos para luchar contra este gobierno. Ya van mil días que desaparecieron nuestros 43 compañeros. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy no tengamos ninguna respuesta? ¿Cómo es posible que aquellos que dicen defender nuestros derechos no estén fungiendo en su labor, no estén haciendo su trabajo? Aquellos que van vestidos de azul, dicen protegernos. Cuando ellos mismos son los que nos agreden. Hoy en día, los que corren más peligros son aquellos estudiantes que luchan cada día por querer salir adelante. Porque no solo han sido los de Ocimapa, no han sido las diferentes escuelas, han sido todo el pueblo. Pero no al gobierno capitalista le decimos que ya basta de clases sociales. Que la clase proletaria es la clase que debe seguir la lucha. Es por ello que hoy agradecemos a las organizaciones sociales que nos han acompañado en el transcurso apoyando a los compañeros de Ocimapa. Hacemos misión de un poco de historia. En el transcurso de las normales rurales, vamos a mencionar a las normales que han sido agredidas por este gobierno capitalista en diferentes estados del país. Mencionando Cañabón de Aguascalientes, en un primer momento querían hacer una mixta, bajando de sus matrículas a 100 de 120 teras. Sin embargo, al paso de la lucha, hemos logrado que esto no se llegue, solo gracias al apoyo de los diferentes medios que nos acompañan en las organizaciones sociales y del pueblo en general. Podemos mencionar también la delegación de Cañabón de Aguascalientes que suprimió nuestra lucha para que no sea reprimida sacardíicamente por diferentes cuestiones que se suelen en la delegación. Mencionando Iniciativa y Cañabón, que hace pocos días fueron agredidos solo por querer que llevamos matrículas y las letras que como derecho se les deben otorgar a la delegación. El compañero que encuentran en el hospital todo es posible que por existir nuestros derechos se vengan a atacar. Y avance a su ciudad, despertemos bien lo decían los que todavía es más riento, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Porque de eso se trata. No podemos luchar uno por uno sino luchar todos juntos. Y como federación le decimos que tanto a las organizaciones sociales y al pueblo en general cuando nos necesiten como federación de estudiantes y competidores socialistas de México estaremos en total apoyo a cada una de ellas. Porque somos pueblo, somos gente proletaria, la gente que compone las normales rurales. Porque el colón y la sangre jamás se olvida. Los campaneros se han venganado. ¿Y qué los vengará? El pueblo del Estado. ¿Y cómo? Luzando. ¿Y cómo? Luzando. ¿Entonces? Luzando, luzando, luzando. No hay gente de luzando. No hay gente de luzando. ¡Luzando, luzando, luzando! Hasta la victoria siempre, camaradas. ¡Luzando! Gracias, compañeros. Recordemos que en el 68 fueron desaparecidos más de la mitad de las hermanas rurales de este país. Los compañeros también queremos saludar a los compañeros que han defendido la tierra en contra del proyecto de gobierno de los compañeros que atentos que también han estado con nosotros y reciban con bastidos saludos de parte de los padres y familias. Pero también, compañeros, queremos informar y los invitamos para el día 28 de este mes de 22 años del asesinato de 17 campesinos en Agua Blanca. Desde el día 28 a las 10 de la mañana marcha de de Coyuca a Pado de Agua Blanca el día 28. Están invitados para que nos acompañen en este espacio, compañeros. Para ir cerrando, compañeros, queremos hacer la invitación también, queremos hacer la lectura de un documento de una actividad que los padres estamos planteando y la normal no hay opinando que dice así, compañeros, madres y padres de nuestros 43 compañeros normalistas, desaparecidos y la escuela normal rural Raúl Silo Burro de Yocinapa Guerrero de Boca a diseñar el próximo cartel del tercer aniversario del 26 de septiembre. Mamás y papás de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos la escuela normal rural y Silo Burro de Yocinapa Guerrero y la Asamblea Nacional Popular que votan a la comunidad nacional e internacional a participar en el diseño gráfico de cartel de 60 por 90 centímetros para conmemorar el tercer aniversario de los dicesos ocurridos del día 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. Base Uno La presente convocatoria se abre desde la publicación de la lista hasta el día 10 de agosto de 2017 Dos Podrán participar todos los interesados no importando su profesión lugar, origen o su residencia actual Tres Se recibirán hasta tres propuestas por participantes El diseño se deberá enviar por correo electrónico a la dirección que ve segundo aniversario de Sinapa arregla gmail.com El asunto del correo deberá decir tercer aniversario de Sinapa El correo electrónico deberá incluir nombre del actor nombre del cartel que lanza sea el participante que no es cero de recientas palabras correo electrónico y teléfono celular fijo Cuatro ¿Sólo podrán participar diseños inéditos realizados para participar en esta convocatoria? Cinco Los creadores deben considerar que el diseño se incriminará en un formato de 60 por 90 de ti nosotros a través el formato debe ser vertical seis el cartel será la invitación para participar en el evento que se realizará en la ciudad de México para la conmemoración del tercer aniversario por lo que debe incluir el nombre de la normal la leyenda de la escuela normal rural que se realizará y el nombre de los 43 estudiantes desaparecidos todo el contrato se deberá dejar un espacio para colocar el nivel y horario de una reunión para ese día siete deberán enviar el archivo de informato JPG a una resolución de 300 de ti de informato CMYK y un archivo más de forma de el instable a 300 de ti de informato CMYKU ocho el archivo deberá titularse con el nombre del actor nueve los autores de los carteles de federal los derechos de la reproducción de su imagen para fin de difusión del tercer aniversario y de los materiales que se requieren para ello diez se le solicita a los participantes de esta convocatoria donar los carteles para poder realizar una publicación presa con ello con ello retener votos para que mamás y papás de nuestros compañeros continúen con subir la lucha once los resultados serán publicados el día 15 de agosto de 2017 en el país padres y madres de la destinata y prensa y el país además se notificará por correo electrónico 13 independientemente del cartel emitido para el tercer aniversario los demás carteles seguirán utilizando las diferentes actividades que realicen las mamás y papás de los 43 estudiantes desaparecidos 13 el jurado será formado por un representante de los alumnos de la escuela normal Raúl y Silvio Murdo un experto en el área de diseño y por el comité de papás y papás de los 43 estudiantes el cartel elegido recibirá un reconocimiento de la escuela de la escuela de Román Raúl y Silvio Murdo y que se realizará la impresión del mismo 14 los carteles serán expuestos en la escuela de Román Raúl y Silvio Murdo en el hospital que en todo este espacio, que se repite dicha muestra. Así es, compañeros, esa es la convocatoria que a partir del día de hoy están haciendo los padres. Así que está ahí abierta, compañeros. Muchas gracias.